Chicos estamos aquí, pero estamos aquí, en la puerta de Berlín ¿Qué tal familia? Estamos en un nuevo video y nada gracias por estar una vez más en este vuestro canal Y si sois nuevos, no olvides suscribirte, darle a la campanita de ahí abajo para que YouTube os avise cuando hay un nuevo video Y sobre todo, no olvides sonreír Y pues empezamos Chicos, hoy estamos en uno de los parques más bonitos que se encuentran cerca de la ciudad de Madrid Y pues estamos en... Parque Europa Y eso amigos, espero que os guste Mucho este video que vamos a contar desde ahora Y os explicaremos ahora mismo, nos sentaremos para deciros de qué consta este parque Y por qué se llama Parque Europa Pues chicos, este parque tan bonito, tan hermoso y tan preciado por los madrileños Se construyó el día 3 de septiembre del 2010 Antiguamente aquí no había nada, ¿no? No había nada Sí había Había una escombrera, algo así Bueno, esto antes, aquí no había nada, ¿vale? Sí había, sí había Sí, pero no existía nada No existía Sí existía Sí existía, pero no había nada Antiguamente esto estaba ocupado por naves abandonadas No había nada En conclusión, se extiende por 233 mil metros cuadrados No sé cuántos, pero es mucho ¿Por qué se llama Parque Europa? Porque recoge los monumentos más emblemáticos de las principales ciudades europeas Que están en Europa Y pues aparte de los monumentos Hay tres lagos que son muy bonitos Y uno de ellos es muy grande En los cuales se pueden navegar con barquitos Y pues chévere Nos vamos para allá Hasta luego, vamos a ver todo Pues chicos, esto es un monumento de las tres gracias Que están un poquito tapadas Espérate Censura esto Ahí está, ahí está Pues son tres chicas que se están abrazando No sé por qué Pero bueno No, Dios Y eso chicos En primer lugar Nada más entrando Como ha dicho yo hoy Encontramos el monumento de las tres gracias Y justito enfrente Está la puerta de Alcala Que está ubicada en Madrid Es súper conocida aquí en Madrid Este monumento Ajá Y seguimos chicos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Y eso chicos Aquí tenemos a la torre de Belén Belén También está acompañada por unas barquitas infantiles Que tiene un cobre de 13 euros aproximadamente Vamos a seguir viendo Porque hay muchísimas cosas divertidas Y hermosas Ya vamos Serio Chicos Estamos dando un paseíto Viendo todo lo que hay aquí Que hay unos canarios Unos pajaritos Muy bonitos Que lo que vais a ver Y eso amiguitos Nos vamos a uno de los más bonitos Que hay aquí Que podéis encontrar Vamos a ir a la torre de Belén Vamos a ir a la torre de Belén Chicos Ahora aquí mismo estamos Aquí Estamos en el puente de Londres Que lo podéis ver aquí en Madrid Y También en Londres Obviamente ¿Qué has dicho? Lo podéis ver aquí en Madrid Bueno, también en Londres ¿Cómo vas a decir eso? Pues también podemos encontrar Que ahí Pueden pasar los barquitos Por aquí Están allí al fondo Puedes enfocarlo Por favor Tomarón con asfalto Aquí te muevas Para atrás Solo vas así Están por ahí los barcos Igual esos barcos navegan Y navegan Como los peces en el barco Y luego van Pasan por debajo Ahí lo pueden Y lo van a Y el espectáculo de las aguas Hay un espectáculo Aquí Espectáculo No te rías Allá Allá ¿Veis dónde está esa caseta? La punta Sí, están bien No te rías Pues ahí sale Se han echado los zapatitos Estamos aquí a las 9 de la noche Exactamente Hace un espectáculo Con agua Que sale a presión Y por ahí Pues vamos Chicos Nos encontramos aquí En el Teatro Griego Que se supone Que estará en Grecia Sí, está en Grecia Y Como veis Es muy bonito Me llega mucho el sol Haciendo fotitos Chicos Hemos llegado Aquí A la puerta De Brandenburgo Esto se sitúa En Berlín Pues nada chicos Esperamos Que os esté gustando Este video Y pues nos podamos Dar más detalles Porque Hay muchas cosas Así como nosotros Nos vemos Pues eso chicos Como nos encontramos En Berlín No podía faltar El Muro de Berlín Que fue construido Tras la Segunda Guerra Mundial Esto es una réplica Es una réplica No es una réplica Pero Está lo más aproximado A lo que es En realidad De todos los monumentos Vamos Dile císnes Suelen ver Císnes Chicos Estamos en la parte Más representativa De Madrid La Puerta del Sol Está muy bien hecha Y a los lados Aquí no puedes verlo Pero ahí sí Tenemos los edificios Más relevantes De Madrid Y en la parte trasera Tenemos La Plaza Mayor Y vamos a conocer Más de esto chicos Más de esto chicos Más de esto chicos Más relevantes Más de esto chicos ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por todo ese apoyo, chicos, por todo lo que nos estáis diciendo, por todos sus comentarios, por todo. ¡Los queremos mucho! ¡Chao familia! ¡Los queremos mucho, mucho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira, chicos! ¡Nos encontramos aquí en la Plaza de Europa! Como podéis ver, tenemos las banderas de todos los países pertenecientes a la Unión Europea y los países pertenecientes a la Unión Europea y los países pertenecientes a la Unión Europea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!